... 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 ¿Qué altura hay arriba, Mema? A 25 metros. Cuidado a la cabeza, a la izquierda. Cuidado a la cabeza, a la izquierda. la verdad que no se puede hacer ruido, perdón a la derecha de la botella de champán, arriba de la serpiente ¿qué? a ver, si la puedo ver